Hola. Bueno, Ben y Jane. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ver lo que hay. Quédate a ver si hacemos un arroz. Yo le utilizo un risotto, que se hace fácil. Risotto. Risotto. Sí. Bueno, hoy vamos a hacer un risotto. Ya lo dijimos eso. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. ¿Qué hay acá? La verdura. Me dejé enviados. Pero no va todas las cosas. Mira, yo ya quiero meter en el microondas. ¿Lo metemos acá en el arroz? No. No. Ok. Llego arriba. ¿Crees que arroz ahí? ¿Como una cebolla? Esta cebolla hay que guardarla con un aire. Si la estamos haciendo. La metes acá. Estamos haciendo risotto. ¿Qué queda? Está en blandita. Risotto. Mientras cocinamos el risotto, nos vamos a montar. Ajo. Una. Nectarín. Dámagón. Descansa. Para el risotto, está en el fuego. Antes. El risotto está en el fuego y después está en el agua. No. ¿Queremos que se haga? Bueno. El pozo es tuyo. Bueno. ¿Y ahora qué? Tenemos un poquito de vino grande. No. No. No lo querés poner en el microondas. No. No lo querés poner en el microondas. No lo querés poner en el microondas. No quiero poner en el microondas. ¿Está bien? Definitivamente. Si lo tenés que calentar después, mañana, porque sobró lo hace en el microondas. Pero para hacer risotto, ¿cómo vas a hacer el microondas? Está bien. Lo hacemos como vos querés. Claro. Lo hacemos como vos. Sí. Como vos querés. Como yo quiero. Yo quiero poner el microondas. Como vos querés. Como yo quiero. Listo. Ya está. Ya está. Hacelo como vos querés. Claro. Hacelo. Como vos quieras. Ya está. Ya está.